¡Yupusoles! ¿Cómo estáis? Soy ReconetJ6 y estamos en otro vídeo más de Minecraft, de Netherland, la serie donde vivimos ni más ni menos que en el Nether. Así que antes de nada, te pediría que si al final del vídeo te gusta, oye, un like es gratis, tarda dos segundos y me ayudas a seguir subiendo esta serie. Porque es, pues obviamente, como mi canal es de Ape, pues tiene mucha menos visita, pero si esas pocas visitas le dan like, pues mira, oye, estupendo, a mí me apoya muchísimo y me ayuda muchísimo. Y para vosotros es gratis, tarda un segundo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy tenemos cosas muy interesantes, vais a aprender algo muy tocho, como por ejemplo, cómo robaros un bastión entero sin tener que matar un puto bicho, que es lo que nosotros vamos a hacer. Os lo voy a enseñar. Y aparte, vamos a hacer otras cosillas. Hoy el episodio está... ¡Tuché! Me lo he preparado estupendo. No sin antes enseñar los cambios que he hecho fuera de cámaras. He hecho unos cambios estupendos, que es el suelo. Mira qué suelo más bonito puesto, mira qué suelo más bonito. Y dirás, Perejil, ¿de dónde has sacado este suelo? Bueno, compañero, me alegra que me lo preguntes, porque este suelo, tú coges roca negra, que era roca negra, por si no lo sabías, es eso de ahí. Entonces, tú lo coges, lo metes en un cortapiedra y en el cortapiedra directamente te salen este tipo de bloques, que por cada bloque de estos te da uno con el cortapiedra. Tampoco es muy difícil, es bastante sencillo y tienes muchas opciones. Dicho eso, eso os lo enseño por ahí. Luego, ¿veis esta puerta por aquí? Por cierto, aquí he puesto una puerta que es para la basura. Esta es la basura, ¿sabes? Tú ten aquí y lo tiras. Luego, esa puerta que es por aquí es donde tengo preparado para ir y pillar, bueno, hacer aquí la mesa de encantamientos, que la haremos en el siguiente episodio seguramente. Porque además he metido en el horno la negrita del episodio anterior, que si no la has visto te lo aconsejo. Abajo en la descripción te dejo la lista de reproducción por si acaso te falta algún episodio. Y me ha dado, pues obviamente tenía tres, pues tres fragmentos. Pero, no podemos hacer el lingote. Cada lingote de negrita son cuatro lingotes de oro y cuatro fragmentos de negrita. Dicho eso, seguimos con lo que vamos a hacer. Aquí tengo preparado lo que vamos a necesitar. No sin antes coger esto que he traído yo por aquí. He traído, he traído... Hola, buenas tardes. Entonces, yo quiero probar que si yo pongo esto aquí, pongo esto aquí y hago así... No crece. Me lo han dado chafado. Espérate, 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 espérate. Espérate, porque yo pensaba que iba a crecer, yo pensaba que iba a crecer. Y ahora resulta que no crece el hijo de perla. Vamos a ver. Eh... Más polvo de hueso. Vamos a ver, vamos a ver que me han timado. Yo pensaba que este hongo... Bueno, no crece. Tiene que crecer, pero será de otra manera que yo desconozco. Lo dejamos ahí. Un F, un F en el chat. Ha sido un pequeño fail, pero bueno, tenía que intentarlo. Dicho eso, metemos eso por aquí. Metemos esto por aquí. Y por aquí tengo preparado el crafteo. Que se craftea la tolva así. Vamos a necesitar una tolva. Así que nos baño por aquí. Y buscamos por aquí la tolva. Ya habéis visto el crafteo. El crafteo es ese. La hacemos. Y nos la llevamos. Conmigo llevo otros dos picos, porque este se me va a romper. Una espada de diamante. Por si acaso se pone fea la cosa. Y las botas de oro. Pero necesito, necesito, infiedra de esta. Necesito un buen poco. No voy a necesitar tanto, pero bueno, mejor que sobre que no que falte. ¿Me entiendes, no? Así que vámonos. Recordemos que en el episodio anterior, cuando fuimos a por Nedrita, por aquí delante encontré un bastión. Allí delante. Y por aquí creo que se puede bajar. No, no, no. Me estoy quemando. Creo que por aquí hice una bajada. Que está aquí. Esto lo recubriré. Lo prepararé para, ¿sabes? Haré una bajada directa. Pero el episodio de hoy es visitar el bastión. Y si podemos robarlo entero. Estupendo. Luego, aparte, o sea, vamos a robarnoslo todo. Esto obviamente no se me ha ocurrido a mí. Yo mi inteligencia no llega para tanto. Esto viene de un canal que sube Minecraft y que sube guías y tal. Lo dejo en la descripción. ¿Sabes? Que no tendría por qué dejarlo. O sea, no estoy en la aplicación. Porque simplemente yo voy a hacer algo. Pero, ya que he cogido la idea de ahí, pues, de verdad es un canal que yo sigo. Y si os gusta Minecraft, os lo aconsejo. Ya es una recomendación mía propia. Dicho eso, vamos a entrar por aquí. A entrar por aquí. Estos bloques no hay ningún problema en picarlos. O sea, espérate que a lo mejor no se puede entrar por aquí. A lo mejor yo estoy intentando entrar por aquí. Aquí está la entrada. Estupendo. Estos bloques negros. Madre mía, lo que me inspira aquí. Puedes picar en el bastión. Lo puedes picar todo. ¿Vale? O sea, puedes picar todo, excepto lo que tenga que ver con el oro. Cerca de los piglins, incluso, o sea, ya fuera del bastión. Si tú picas... Por cierto, estas cosas me las voy a llevar, obviamente. Si tú picas algo relacionado con el oro... Fíjate, lo he picado, pero se me ha caído para abajo, tío. Si tú picas algo relacionado con el oro, los piglins van a decir... ¿Cómo? O sea, y te van a reventar. Entonces, para picar el oro, que nos lo vamos a llevar, por supuesto. Este es mi primer bastión, ¿eh? Bueno, en el otro episodio robamos parte de un bastión, pero eran cuatro cofres que estaban allá a la vista. Entonces, pues, tampoco es que sea un bastión entero, ¿no? O sea, era simplemente una parte del bastión. Pero, mira, por aquí tenemos una escalera. Ah, amigo mío. Estupendo, estupendo. Y por aquí, luego me voy a perder, seguramente, pero bueno, no importa. No importa, compañeros. Lo que no sé... O sea, yo no me conozco los bastiones. No me los conozco. Por lo tanto... Por lo tanto, seguramente que me salten muchos cofres y muchas cosas. Pero, para eso estáis vosotros. Por si me salto algo, para decirme... Escucha, Perejil. ¿Qué te ha saltado eso, compañero? ¿Qué te ha saltado eso? Perejil Cegato, por Dios. Vale. Vamos a subir por ahí. Vamos a subir a... Pa, 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 pa. Subimos. Subimos. Esto aquí tiene algo, ¿no? No. Es que subió, digo, porque tiene pinta de ver algo ahí. Vale. Aquí tenemos dos bloques de oro. Y diréis... Perejil, ¿cómo vas a picar el oro? Pues mira, el oro lo voy a picar así. El oro lo voy a picar así. Mira. Yo voy a hacer así. Yo voy a hacer así. Y voy a hacer así. Y ahora voy a encerrar esto por aquí. Voy a encerrar esto por aquí. Y encerramos esto por aquí. Y espérate, ¿me caigo para abajo si esto? No. Me llevo el oro y esperamos aquí 15 segunditos. Si esperamos 15 segundos, en 15 segundos, supuestamente, se va el efecto de... O sea, se desenfadan. Si tú rompes el bloque y esperas 15 segundos, los piglins se desenfadan. Te perdonan. Dicen, pues bueno, pues vale. Entonces, imagino que habrá pasado ya. Es que no veo ningún piglin tampoco. O sea, podría simplemente picarlo, pero tampoco me la quiero jugar. Innecesariamente. Así que vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner esto por acá. Vamos a poner esto por aquí. Para, 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 para. Estupendo. Y nos llevamos el bloque de oro. Es que cada bloque de oro son 9 lingotes. 9 lingotes que son tradeables con los piglins. O sea, que luego podemos usar su propio oro para tradear con ellos. Es impresionante. Esto es una maravilla. Vamos a buscar los cofres. Lo vas a ver. Podría salir ya porque tampoco veo muchos piglins. Tampoco veo muchos piglins. Entonces, yo creo que podría salir ya. Hola, buenas tardes. Bueno, señores. Yo no quiero ser vuestro enemigo. Que solamente venía a robaros. Que no tengo nada en contra vuestra. O sea, yo quiero ser vuestro amigo. Quiero ser vuestro aliado. Vuestro aliado que os roba, la verdad. O sea, las cosas, las cosas como son. Vamos a ver este faro que me molesta aquí. Vale, gracias. Entonces, no sé exactamente. Cuidado que hay que ver si me, me, si me caigo, me, me quemo. Me quemo los huevoncios. Me van a tirarnos por aquí. Vamos a tirarnos para abajo, por ejemplo. Espero que no hayan cambiado nada relacionado con el, con los piglins. Porque si ahora mismo, si no se desenfadan, puede ser que tengamos un problema bastante grave. Hola, buenas tardes. Vamos a comprobar si se desenfadan. Hola, buenas tardes. Buen señor. ¿Qué tal? ¿Usted está bien? ¿Me quiere pegar? No, usted es buena gente. Este es buena gente. Vale, ya tenemos piglins por aquí. Creo que, creo que los cofres estarán debajo. Creo que está bien, perejil. Eres estupendo. Espérate, quiero subir, quiero subir, quiero subir aquí arriba. A ver, ¿por qué no poner bloque esto? Gracias, hola, buenas tardes. Vaya, hombre. Cuidado que no le dé al piglin que la liamos. Mira, cadenas. Que no sé para qué quiero las cadenas, ¿verdad? O sea, las cadenas ahora mismo no las quiero para nada. Para adorno seguramente que las use de alguna manera. O sea, no os preocupéis. Es que quiero, quiero, quiero darle la vuelta entera. El bastión es más grande, ¿eh? O sea, tiene más cosas aparte de lo que estáis viendo ahora. O sea, los bastiones son enormes. Son enormes. ¿Ves? Si pico esto ahora mismo me atacan. Esto es oro. Eso es oro. O sea, cuidado con ese tipo de oro también. Que cualquier cosa de oro cerca de los piglins, es que los piglins consideran que todo el oro que hay en el nether es suyo. O sea, todo. Ellos consideran que todo el oro que hay en el nether es suyo. Entonces te van a atacar si lo picas. Pero si lo haces como yo te he enseñado. A mí es que encima aprendéis. Aprendéis. Mira cuánto oro hay ahí. Mira cuánto. Y tenemos, mira, un spawn. Hay un spawn de bloques de mierda estos. Aquerosos. Peorros. Pero no sé dónde están los cofres, tío. Los cofres deberán de estar en otra sala. Fuera. Tuso. 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 Muere, muere, muere. Bueno, no, no, no. No, me van a matar, me van a matar. Voy a morir, voy a morir. Es que cómo pega el hijo de puta, cómo pega. Cómo pega el hijo de puta. Me voy a encerrar, me voy a encerrar ahí, voy a encerrar esto por ahí. Cómo pega el hijo de puta. O sea, qué piñazos mete. Qué piñazos. No es humano el bicho ese, no es humano. Vale. Está ahí arriba. Cuidado con ese, cuidado con ese. Cuidado con los chiquititos también. Es que lo malo es que me empujen y me caigan a la lava, tío. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a quitar el spawn. Voy a quitar el spawn un momento. Voy a quitar el spawn en un momento. Y así me quedo más tranquilo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, tú me entiendes. Tú me entiendes lo que yo te quiero decir. No sé dónde está el spawn. Se me acaba de romper un pico. Menos mal que me he traído más. Vamos a ver. ¿Dónde está el spawn, tío? Es que no lo veo. Ah, mira, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Perfecto. Un spawn menos. Lo podría dejar para hacer algún tipo de jaula o de cosas así. Pero paso. Paso límicamente. Vale. A ver. Me tiro. Estos bloques. Mira, aquí hay cofres y todo. Buf. Esto me va a costar, eh. Tuso. 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 ¡No! 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 Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Hijo de puta. Me cago en tu puta estampa, desgraciado. Bueno, pues nada, oye. Bueno, pues nada, oye. Estupendo, estupendo. Eso está estupendo. A ver. Tenemos un problema. Un problema bastante evidente. Voy a poner esto por aquí, voy a poner esto por aquí, que no me falten bloques luego. Me voy a curar. Tranquilamente, porque si no... O sea, me cago en la madre que parió. Al puto bicho asqueroso. Me cago en la madre que parió al puto bicho asqueroso. Hay más... Espérate, quiero ver si hay más spawn de eso, porque si hay más spawn los quiero quitar a todos, tío. Vale. Tranquilo, parejero. Tranquilo, parejero. O sea, estás bien, estás bien. No ha pasado nada. Ha podido ser una catástrofe, pero no lo ha sido. Voy a poner esto por aquí, vamos a poner esto por aquí para no caernos. Atentos a los demás. Fuera. Tucho. Muérete. Por... No, tío. No, me jodas. No, me jodas. No, me jodas. No, me jodas. No, no. Me muero, me muero. Me muerto. Me muerto. Me muerto y se me han quemado. Se me han quemado todas las cosas. Me cago en la madre que me parió. Impresionante. Impresionante. A ver. A ver, a ver, a ver. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vamos a hacernos... Hostia, es que claro, aquí ahora tengo yo el problema, el dilema. Tengo aquí la cuestión. Que necesito una armadura. ¿Y cómo me la hago yo? Me voy a llevar esto, esto, esto. Y me llevo... A ver, espérate. ¿Qué me falta? Me falta... Me faltaría un casco. No, unos pantalones. ¿Puedo hacerme unos pantalones? Espérate, mallas de hierro no tenía yo. Sí, sí tengo puestas, sí tengo puestas. Vale, me hace falta el casco solamente. Me voy a hacer un casco. Vamos a coger... Madera por aquí. Oh, mierda, que no lo he cogido. Ah, sí, se lo he cogido. Vamos a coger madera. Vamos a hacer unos paletroques. Voy a coger... Ah, ¿qué hago? Es que claro, me puedo hacer una espada. Es que necesito espada, tío. Es que necesito espada, pero es que la espada me la voy a hacer de diamante, tío. Me voy a hacer la espada de diamante. Me la estoy jugando. Madre mía, señor bendito. La que hemos liado en un momento. Y todo por culpa del put... Y me he hecho el pico de metal y la espada de metal también. Soy gilipollas. Soy gilipollas, definitivamente. Tenéis un... O sea, tenéis un youtuber que es medio gilipollas. Vamos a ver. Venga, hacemos el lingote. Hacemos... Por aquí el pico. Necesitemos el pico. Importante. Vamos a dejar esto por aquí. Y esto me lo llevo por acá. Me tengo que llevar bloques. Bloques, bloques, bloques. Y comida que tiene que haber por aquí. Creo que dejé. Mira, 23. Menos mal que me dio por dejarlo. Menos mal que me dio por dejarlo. Me voy a llevar la poción esta. Se me han quemado las cosas, tío. Es que la putada... La putada... Es que se me han quemado las cosas. Es lo peor... Lo peor que me ha pasado es que se me han quemado las cosas, tío. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. En esa serie, pues, vivimos en el Nether. Pero, Gil, ¿qué te esperas? ¿Que fuesen todos risas y flores? Pues no, hombre, no. Tranquilo. Hemos muerto. Hemos palmado como un desgraciado. No pasa nada. Compañero. A la siguiente será la vencida. Hemos aprendido que para hacerse eso, primero tienes que eliminar a los otros. Tienes que eliminar a los restantes que hay por ahí. A los cuadrados, eso, que no me acuerdo. Los magma... Pollas, esto. ¿Cómo coño se llame? Y resistencia al fuego me va a venir muy bien para ayudarme a hacer eso. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Vamos para abajo. ¿Me la juego? No, no, no. No me la voy a jugar. No me la voy a jugar. Vamos a romper por aquí. Tengo solamente un pico. No sé si se habrá roto todo. No, mira, hay algo. Hay algo, hay algo, hay algo. ¡No! Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, yo me alegro. Yo me alegro de que usted esté estupendamente. A ver, me tomo la resistencia al fuego. Es que yo no sé también por qué no me la ha traído antes, la poción. O sea... Y yo intentando poner el bloque aquí... Y me cago en la madre que me parió. Se me ha quemado todo, tío. Se me ha quemado todo. Me cago en la madre que parió. Me cago en la madre que parió. Bueno, vamos a hacer... Vamos a lo que íbamos. Vamos a lo que íbamos. ¡La tolva! ¡Se me ha quemado la tolva! Tenemos un problema. Se me ha quemado la tolva. Tenemos un problema. A ver ahora yo... A ver ahora yo... A ver ahora yo qué hago. Primeramente... 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 Vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar inteligentemente. Primero... Vamos a taponar todo esto. Buenamente podamos. Buenamente podamos. Para poder eliminar... Bueno, para poder... Los dos bloques de oro que había cogido antes también se me han quemado. Joder, sí que se me ha quemado todo, tío. Se me ha quemado el pico. Se me ha quedado la espada de oro también. O sea, la espada de diamante también se me ha quemado. Bueno. Bueno... Del momento... Vamos... Del momento vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Y recubrimos todo tranquilamente. Para poder llevarnos estos bloques de oro. Luego vamos a continuar. Espero que lo de los 15 segundos no haya cambiado. Como haya cambiado... La lío pardísima, ¿eh? O sea, como haya cambiado la lío pardísima ahora mismo. Mira, el escudo sigue en pie. La pechera de metal también sigue en pie. Así que me la doy... Hostia, pero espérate. Espérate. Cuidado. Cautión. Y si me pongo la pechera de metal... Y no tengo la de oro, pues mal vamos. A ver. A ver. Me voy a poner la pechera de metal. Que está a punto de romperse. Pero al menos... La voy a dejar ahí. Nos llevamos los pichos. Ahora mismo... Estoy escuchando las ballestas cargarla. Estoy escuchando las ballestas cargarlas. ¿Qué? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Estamos bien ahora mismo. Estamos protegidos. No pueden hacerme ahora mismo nada. Esperamos 15 segundos. Y mientras que esperamos 15 segundos... Vamos a ir convirtiendo esto en lingotes. Hostia. Un stack y medio casi de lingotes. Maravilloso. Maravilloso. Ahora, para no ir a casa, voy a intentar tradear con los piglins. A ver si me dan pepitas. Para ver si me dan... Bueno, no. Es que tengo que ir a casa. Bueno, vamos a tradear. Vamos a casa y venimos con las tolvas. Vamos a hacer eso. Pero antes voy a coger todo. Vamos a seguir explorando para saber dónde están los cofres. Tranquilo. Ahora iremos a casa. Paso a paso. No sé si ya se habrán desenfadado. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? O sea, no tengo ni pute idea. A ver. Hola, buenas tardes. ¿Ya se han desenfadado? ¿Ya han pasado 15 segundos? Sí, ¿no? O sea, tiene pinta, ¿no? Vamos a descubrirlo. Vamos a ponerlo en práctica con este buen señor. Que hay por aquí. Que aquí hay un señor que tiene cara de amable. Hola, buenas tardes. ¿Usted es mi amigo? Sí. Mira, dice que sí. Ha dicho... Claro, eso es que sí. Eso en idioma pigliniano es que sí. Venid. Toma. 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 Pilla. ¿Por qué no quiere el oro? Toma. Me va a soltar la cosa en el fuego. Me va a soltar la cosa en el fuego. La madre que te parió. ¿Qué me ha dado? Me ha dado algo, pero no sé qué coño me ha dado. Ah, vale. Me ha dado bolas de esta de mierda. Y este me ha dado arena. Vale. Toma. Pa' ti. Toma. Pa' ti. Vale. Esto me lo dijo un suscriptor que dándole al L2, en mi caso, al le poner bloques, directamente le das al... ¡Oh! Me ha dado Enderpearl. Me acaba de dar Enderpearl. Espérate, espérate. Sí. Y cuatro. Hostias. Escúchame. Esto es una burrada, ¿eh? Es que ¿sabes qué pasa? Que necesito una tolva. Pero para la tolva necesitamos... Mira, este se ha quedado aquí encerrado. Necesitamos metal. Metal que ahora mismo no tengo porque me lo he gastado todo. Porque soy así de especial. He muerto. ¿Qué quieres que haga? O sea, no puedo hacer más. Mira, obsidiana llorosa que ahora mismo no... O más obsidiana llorosa. Ahora mismo no la queremos para nada. Pero nunca viene mal tenerla. Mira, otra porción de los estrellas. Venga, me va a venir muy bien. Me voy a tomar en cuanto la necesite. Vamos, vale, cosas. Eso no, que para. Me ha sido, y yo me está chetando ahí. 52 de hilo. Me quieres dejar de dejar. O sea, me quieres dejar de dejar. Me quieres dejar de dejar de la hilo. Esto es una obsidiana. Vale. Interesante. Interesante. Otra porción más. Joder, no, sí, espérate. Si me voy a juntar yo aquí. Me voy a juntar yo aquí con 300.000 bloques. Vale, más pepitas. Estupendo. Le voy a dar estos dos y ya me voy. Venga, darme cosas buenas. Darme cosas buenas. ¿Qué me vas a dar? Otra porción. Otra porción que la voy a coger ahora mismo. Me la voy a cambiar por esto, por ejemplo. Vale, estupendo. Con esas pepitas, no tengo madera, ¿no? Sí, tengo uno de madera. Vale, creo que voy a tener que subir. Creo que voy a tener que subir y venimos a por esos cofres. Ok. Vale, voy a subir. Ah, para arriba. Hostia, lo voy a sacar a para subir. No veas tú la que voy a tener que liar para subir ahora. Tenemos que subir, ir a casa, hacer otra tolva y venir. No sé si me va a salir rentable. Quiero pensar que sí. Quiero pensar que sí. Voy a hacer una cosa. Espero que ningún bicho me toque ahora mismo los huevos. Voy a subir por el medio. Hola, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, buen señor. Hemos tenido un pequeño fallo. Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? El survival no sale siempre perfecto. Además, si vivo en el Nether y lo tengo en dificultad difícil... O sea, ¿qué te esperas? ¡Joder, perejil, eres tonto! ¿Qué te esperas? ¿Que me salga toda la primera? No puede ser toda la primera. La vida no es así. La vida es dura. La vida es cruel. Hay que resistir los golpes. Mira qué poético estoy hoy. Subimos, subimos. Para, 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 para. Vamos para arriba. La arena de alma la voy a gastar porque tampoco la quiero ahora mismo para nada. O sea, no es algo que yo diga... ¡Wow! Impresionante. Maravilloso. Magnífico. Es que el tema de los cofres... Podría encerrarme, pero es que el tema de los cofres no sé... No tengo ni idea si funciona igual que con el oro. O sea, no sé si a los 15 segundos se desenfadan y ya está. Si fuese así, estaría bien. Pero es que quiero enseñaros... Quiero enseñaros esa manera tan épica y magistral. ¿Por dónde coño salió yo? Ah, vale. Vale, vale, vale. Estoy aquí al lado. O sea, he salido por al lado. Estupendo. Maravilloso. Madre mía, cómo me manejo. Cuidado con el fuego. Cuidado. 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 Cuidado, perejil. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Cómo me he tomado la poción. Cómo me he tomado la poción. Cómo me he tomado la poción. Cómo me persiguen. Cómo me persiguen. ¡No! ¡Puto bicho gordo de mierda! Bueno, al menos ahora las cosas no las hemos perdido. Espérate. Al menos ahora las cosas no las hemos perdido. Necesito ir ya. Pero es que el caso es que tampoco sé exactamente dónde he muerto. Creo que he muerto aquí abajo. Tú, bicho, quita. Creo que he muerto aquí abajo. O sea, no debería estar muy lejos. Donde haya un bicho gordo y grande, pues ahí. Ahí he muerto. Mírale. Es que encima me ha tocado el gordo. Es que, ¿sabéis la vida que quita eso? Eso quita muchísima vida, ¿eh? Vale, hacemos así. Nos lo llevamos todo. Hasta luego. Muy buenas. Ya hemos muerto. ¿Cuántas veces hemos muerto a lo largo del gameplay? ¿Dos? ¿Tres? ¿Dos veces, creo? Madre mía. No, y las que me quedan. Y las que me quedan. Pero aquí, es que eres muy malo. Claro, te invito. Te invito a que juegues tú en survival difícil y que vivas en el Nether. A ver si es que puede ser. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Subimos. Subimos. Lo tengo todo porque no sé por qué creo que me va a faltar algo. No sé por qué creo que me va a faltar algo. Bueno, si no, ahora vamos. Porque como tengo que ir otra vez para allá, ahora lo vemos. No os preocupéis. Cerremos eso. A ver. Un momento. Un momento. Porque aquí tenemos que colocarnos. Sí, mira. Piezas de armadura me faltan. Mira, aquí tengo los pantalones. El casco yo tengo yo uno puesto. Espera, te voy a guardar aquí lo que... Bueno, de hecho, lo voy a guardar aquí. Lo que no me tenga que llevar. Lo que no me tenga que llevar. Lo voy a guardar todo. Pa, 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 pa. Y ahora cogeré. Ahora cogeré. A ver. Me tengo que llevar el pico. Me tengo que llevar esto. Un par de pociones. Me llevo esto. Y... Bloques. Bloques. Bloques que cogeré ahora. Vamos a hacer ahora lingotillos. ¿Cuántos tengo? Cinco. No me digas que me falta uno. Ah, no, mira. Tengo aquí otro cinco. Vale, vale, vale. Entonces, ahora por aquí cogemos un cofrecillo. Venimos por aquí y hacemos una pequeña torva. Hacemos una pequeña torva. Ahí. Ven. No he dado. Vamos a ver. Es que se me mueve solo para el lado. No sé si es que hay algún fallo o algo. No tengo ni idea. Pero bueno. A ver. A ver, a ver. Vamos a coger bloques. Vamos a guardarlo. Que no me vaya a llevar aquí. Luego ya fuera de cámaras. Esto lo... 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 Sabes. Me entendéis, ¿no? Creo que me entendéis perfectamente. Aunque no sepa hablar. Porque soy medio tonto. Lo bueno es que la comida tengo. Menos mal que tenía ahí guardado. Digo, voy a guardar un poco. Voy a guardar un poco. No vaya a ser que tengamos algún problema algún día. Y necesité coger comida corriendo. Vale. Vamos a poner una poción aquí. Y nos vamos. ¿Lo tengo todo? Sí. Yo diría que sí. Vámonos. Vámonos. Vamos a pasar por el mismo lado. Y vamos a coger el cofre. Os quiero enseñar cómo se cogen esos cofres. Vamos a pasar por el mismo lado, por cierto. Porque... Quiero ver si se me ha saltado algo. Creo que alguna pieza de armadura o de lo que sea. Creo que sí que hay. Sí, mira. Hay unas botas de oro y esto. Más que nada porque, claro, si tenía el inventario lleno y al cogerlo, la armadura se me ha puesto en el inventario en vez en el sitio de armadura, pues era obvio. Vale. ¡Entramos! Entramos. Me voy a poner la pechera. Espérate, cuidado. Me pongo esto de oro y la pechera me la voy a poner por aquí. Tranquilo, el limón. Ponemos bloques. Estupendo. Estupendo. Porque ahora vamos a ir bajando poco a poco. Quien dice poco a poco dice a porrazos, pero bueno, no importa. No pasa nada. ¡Hostia, qué porrazo pegado! ¡Hostia, qué porrazo pegado! ¡No pasa nada! Ya estamos aquí abajo. Ya estamos casi. Ya casi hemos llegado. Casi hemos llegado, compañeros. Me voy a tomar una para coger los cofres porque no sé si me va a venir algún enemigo y me va a tocar mucho los huevos. Entonces, para evitar problemas, nos tomamos una que no nos cuesta nada y hacemos este pequeño parkour. Ahí. Ahí estamos. Perfecto. Y ahora, tranquilamente, os voy a enseñar cómo se coge el cofre. Tú vienes por aquí. Tú coges la tolva. Tú coges la tolva. Ahí estamos. Y ahora, desde la tolva le das clic derecho y... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Ves? Pones la tolva debajo y van cayendo las cosas del cofre. Van cayendo aquí. Y tú simplemente te limitas a pillarlo. Ahora mismo ese cofre está vacío. Ya está. Ya no hay nada. Ahora, ¿ves? ¿Os habéis quedado? ¿Os habéis quedado ahora mismo? Tenemos una pechera de diamante. Ah, no. De hierro. O de diamante. No, esto es diamante, ¿no? Sí, sí. De diamante con irrompible. Bueno, 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 bueno. Ahora tú vienes aquí debajo. Haces lo mismo. Pones aquí unos bloques para no quemarte los huevecillos. ¿Sabes? Y ahora tú coges por aquí. Es que estos cofres tienen una de cosas. Y ahora le das clic derecho aquí y ves las cosas de dentro de la tolva. Van cayendo. Mira, mira, mira. Mira, protección, respiración, protección contra proyectiles, dos cascos de diamantes. Y los piglins no te hacen absolutamente nada. O sea, los piglins se quedan ahí amamonados. Estupendo. Estupendo. Acabamos de pasar, de estar en la mierda, a tener, mira, unas mallas de diamante, a tener... Madre mía, es que esto es una burrada, mira. Protección contra proyectiles o protección y respiración. Pues casi me voy a poner este. Madre mía, qué manera de chetarnos, niños. Qué manera de chetarnos. Y ahora vamos a poner por aquí... Vamos a poner por aquí unos cuantos bloquecilios para que no nos vean robarles el oro. Para que no nos vean robarles el oro para poder estar protegidos mientras les tengamos estos dos bloquecillos de oro. Que son dos bloquecillos. Que parece una tontería. Vamos a poner esto por ahí también. Y nos llevamos los dos bloquecillos de oro. Estupendo. Vale. Ahora nos quieren atacar. Ahora nos quieren atacar. Vamos a esperar 15 segundos y revisemos. Mira, mientras tanto me voy a colocar el inventario aquí. Voy a intentar colocar al menos esto. Colocar al menos esto de por aquí. Esto por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y ahora las antorchas también se me han quemado. Bueno, las antorchas en verdad es lo de menos. Las antorchas además en verdad es lo de menos. Entonces, nos han dado unas mallas de diamante, dos cascos y una coraza de diamante. Madre mía, la protección que llevamos ahora mismo no es ni medio normal. Impresionante, chaval. Creo que ya habrá pasado el tiempo. ¿Puede ser que haya pasado el tiempo? Sí, 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 sí. Ya está, ya está. Entonces, ahora hacemos el parkour. Menos mal, menos mal que tengo la poción. Menos mal que tengo la poción. Menos mal que tengo la poción. Menos mal. Y justo se me acaba... Ah, no, 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 no. Digo, hostia, digo, justo se me acaba de acabar. No, no, no se me acaba, no se me acaba de acabar. Entonces, creo que el bastión seguía por aquí. Entonces, antes de acabar el episodio, quiero echar un vistazo porque creo que hay más partes del bastión. Pero no me hagáis mucho caso. Es que creo que había más partes porque creo que el bastión era muy largo. Cuando estuvimos buscando la nederita, que por cierto muchos me habéis dicho que busquen nederita con dinamita. Pero es que el caso es que no tengo dinamita. Que tengo que farmearla. Entonces, claro, sé que es más fácil con dinamita. Pero, bueno, es que necesito farmear dinamita y me da mucha pereza ahora mismo ponerme a matar creepers. ¿Ves? Mira, esto sigue por aquí. Pero no sé si hay algo por aquí. O sea, no sé si me entendéis. ¿Ves? Por aquí sí que sigue. Pero, claro, no sé si puedo entrar. ¿Puedo entrar aquí? ¿Puedo entrar aquí? O sea, no sé. Voy a hacer una escalera para arriba. Mientras me voy metiendo así como para el medio. Porque a lo mejor sí que se puede entrar o se puede subir o... Es que no tiene nada. Esto es una estructura maciza. O sea, una pared... Un muro. Esto es... ¿Tiene algo esto? ¿Sirve para algo? Verás tú como pique... Como pique en algún sitio. Que no debería. Sin darme cuenta algún bloque o algo que tenga uno. Lo voy a flipar. ¡No! Estupendo. A ver, voy a subir por aquí por el lateral. Porque ya me llama la curiosidad el por qué... El por qué está este muro aquí. Vaya, hombre. Vamos. Bueno, vaya, hombre. ¡Uy, que me caigo! Madre mía. ¿Puedo subir ya? Ahí estamos. ¿Por qué está este muro aquí? O sea... Ah, amigo. Vale, vale. Que sí que sigue el bastión. Sí que sigue el bastión. Sí que sigue el bastión. Sigue por aquí. Espera, te voy a comer. Vale. Sí que sigue. ¿Ves? Es lo que yo decía. Sigue por aquí. Entonces, si yo pico por aquí, debería de poder entrar al bastión, ¿no? Porque se supone que sigue por aquí. Estoy escuchando picnic por la izquierda. Sí, mira. Creo que por aquí ya hay una entrada. Hostia, ¿pero esto qué es? ¿Esto es un puto laberinto? ¡Ah! Esto es una estructura que aquí cofres también. Creo que hay cofres. Que es como la que robamos. O sea, creo que es la parte... Entonces hay otro bastión en la otra parte. Vale, lo tenemos que hacer entonces también, ¿eh? Pero hoy no. Hoy no. A ver si ya la dejamos para otro día. Quiero intentar subir, pero no sé por qué. Esto me está costando subir más de lo que debería. ¿Por qué no puedo subir por aquí? O sea, esto es macizo. No sabía yo que esto era macizo. ¿Esto por aquí? ¿Hay algo? ¡Hola! ¡Buenas tardes! No, por aquí arriba no hay nada. Pero por abajo había como pasillos. Vamos a echarle un vistazo a estos pasillos, porque a lo mejor tiene algo. No llevan a ningún sitio estos pasillos. A más pasillos, con escaleras. Con más escaleras por aquí. Un poco mal puestas, la verdad. Más escaleras por aquí. Vale. Sí que se puede subir, pero está como mal generado la estructura. Está como roto. Y te obliga como a picar, a buscarte un poco la maña. Creo que arriba va a haber... Mira, cofres. Cofres, 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 cofres. Cofrecillos. Que a mí me gustan mis cofrecillos. Entonces yo lo hago así. Para, para. Y desde aquí, pues lo vamos cogiendo todo. ¡Claro que sí! Mira cuántas pepitas me está dando ahora. Buah, ahora hasta que se llene la mierda esta de flechas. Lo va soltando uno por uno. Es la putada, ¿sabes? Entonces... Mira, lingotes. Ahí, bien, bien. Tupendo. Tupendo. Una ballesta. Tupendo. Un disco de los nuevos. Es que también han añadido discos nuevos. Más obsidiana llorosa. Ya está. ¿Esto era todo? Pues vaya mierda. Nos llevamos nuestra torba. Que espérate que no me la lleva. No sé por qué. Obsidiana sí me la voy a guardar. La grava no la quiero ahora mismo para nada. Bueno, en verdad la grava debería de guardar un poco. Voy a tirar el basalto. Porque necesito hacer un mechero. Entonces, claro. Si no tengo grava no puedo hacer el mechero. Y si no puedo hacer el mechero, pues mal. Por aquí se puede ir. Mira, aquí hay más cofres y más cosas. Madre mía, qué ricosas. Qué ricosas. Vale. A ver. Un momento. Un momento. Caution. Porque voy a tener, mientras que se va llenando, voy a tirar las cosas que no necesite. Como por ejemplo esto. Como por ejemplo roca negra. Ahora mismo no necesito. Esto tampoco lo necesito. Me voy a ir cambiando las botas de oro por otras de oro que estén nuevas. Y vamos a tirar estas. Esta escalera la voy a tirar. Esta poción vacía la voy a tirar también. Se me está gastando el pico. Se me está gastando el pico. Mira, botas de oro con velocidad de almas. Eso casi que me gusta un poco más. Casi que me gusta un poco más. Velocidad de almas para andar rápido por la arena del nether. Para quien no lo sepa, ya lo sabéis, habéis aprendido algo. Ya habréis aprendido cosas con mi vídeo. Estupendo. Me merezco un like. Me merezco un like. O sea... Estupendo. Vale, vamos a coger este cofre. Y creo que vamos a dejar el vídeo aquí. Estas cadenas... ¿Para qué quiero yo las cadenas realmente? Vamos a dejar el vídeo aquí. Y en el vídeo de mañana, seguramente, que vengamos... Ya te voy a pillar esto por aquí. Seguramente que vengamos... Y terminemos de hacer este bastión. Que bueno, yo creo que ya estaría... Bueno, por aquí hay más cofres, seguramente. Por aquí hay más cofres. Pero lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. Lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. Yo creo, al menos. El siguiente vídeo... Bueno, fuera de cámaras... Hostia, ya me está disparando la mierda del bicho este. Fuera de cámaras voy a buscar por aquí bien el bastión. Y miraré qué hay. No voy a coger nada sin enseñároslo. Este es el que hemos cogido antes. No voy a coger nada sin enseñároslo. Pero tengo que ver si hay más bloqueos. O sea, si hay más cosas de esta o no. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y recordad darle un pequeño like al vídeo, que es gratis. Nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós.